Al proyecto de la ciclovía que se encuentra por la calzada Monterrey, debe dársele el beneficio de la duda para saber si va a funcionar. En caso de generarse accidentes, los integrantes de Cabildo podrían intervenir. El antiguo coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano, Manuel Arbizu Frener, informó que el ayuntamiento no tuvo nada que ver con el proyecto, ya que sobre el gobierno del estado, sin embargo, tendrían que ver el impacto de la obra para saber si va a funcionar o no. Agregó que siempre va a haber beneficiados y afectados en cualquier cosa que se haga, aunque la obra sea magnífica, pues puede haber gente que se sienta perjudicada. Expresó que se puede dar beneficio de la duda, por lo que, por ahora, no hay que crear polémicas sino hasta que se termine con ella. A su vez, la promotora de ciclismo urbano, Neidy Arrangel López, opinó que el proyecto de habitación de ciclovías en la ciudad de San Luis Arraco, Colorado, es positivo. Sin embargo, considera que previo a la ejecución del plan, faltó asesorarse técnicamente para este tipo de diseños. La arquitecta dijo que lo ideal era que antes de la infraestructura, la construcción de la ciclovía que se hizo en la Calzada Monterrey se analizará en un entorno global no solo en pequeñas secciones, ya que debe ser parte de un plan de la ciudad y no únicamente tramos que no tengan una interconexión, debido a que esto generará, en un futuro, la confusión de los usuarios en donde los tramos concluyen. Conocida como Calzada Monterrey, es una vialidad donde la zona habitacional más poblada está del otro lado y los carriles tienen cierto límite de velocidad que al generar una ciclovía bidireccional obligará a ciclistas a hacer esos cruces hasta tramos más largos para ir a las zonas comerciales y de servicios. La Cámara Nacional de Comercio Local ofreció ser intermediario en los comerciantes afectados por el proyecto de la ciclovía y ciclistas, debido a la polémica suscitada hace unos días. El dirigente del organismo, Rafael Quintero Suazo, informó que si bien es una obra que le hace falta a la ciudad, la eliminación de los cajones de estacionamiento de los comercios en la cerca resulta perjudicial. Hizo un llamado a los comerciantes a buscar el diálogo y por ello, las puertas de la Cámara estarán abiertas para buscar la solución a este tipo de temas. Las calles Monterrey, según la constitución, son las ruas que fueron remodeladas por el Estado recientemente. Son corredores comerciales y polos de desarrollo que llevan este a otras partes de la ciudad. El impacto de quitar los estacionamientos es demasiado fuerte y el impacto para los ciclistas no es tan elevado como el saldo negativo que tiene para los comercios. Por su parte, el tercero de la Cámara, Joel Torres, comentó que también hay que platicar con los ciclistas para que ellos también aporten sus puntos de vista y vean dónde puede ser más factible que hay una ciclovía.